Relajarme un poco por allá, esas cosas. Hay que conocer la isla uno, hay que explorarla, hay que visitar lugares, hay que relajarse. Yo estoy en Nueva York, pero no hay comparación. Se pueden quedar con Nueva York todo lo que quieran. Yo no planeo morirme aquí en Nueva York. Mi plan es hacer lo que todo el mundo viene a hacer aquí. Encontrar un empleo, estudiar, lo que sea, ganar su dinero y después lo amarre. ¿Me entiendes? Por donde tengo que amarrar a la vaca, me la echo al hombro, me la echo al hombro y voy tumbando para la tierra. Porque aunque yo sé que en la tierra hay miles de problemas y miles de cuestiones, a mí me gusta relajarme, ¿me entiendes? A mí me gusta vivir la vida de una forma en la cual yo no pueda o tenga que estarme preocupando, ¿me entiendes? De ciertas cosas. Y esa es una cosa que en Cuba yo sé que voy a poder hacer siempre. Y cuando tenga el dinero, ¿me entiendes? Y tenga la cabeza para poder crear un negocio, ¿me entiendes? Con el cual yo sé cómo ese negocio yo pueda tirar y yo pueda ir viviendo. De una manera tranquila, ¿me entiendes? Yo no soy una persona que persigue las cosas materiales, no soy una persona que persigue las riquezas. Yo estoy probado que puedo vivir y puedo acostumbrarme a vivir en cualquier tipo de circunstancias y cualquier tipo de medio ambiente. Así que, la gran mayoría de mi vida la he vivido sin tener nada, sin poseer cosas ni riquezas materialistas, ni mucho dinero, ni nada parecido. Entonces, no quiero morirme tampoco, ¿me entiendes? Siendo rico, ni teniendo tanta riqueza ni nada de eso, esas no son cosas que yo persigo en mi vida. Me preocupo más por perseguir ciertas cosas como mi educación, ¿me entiendes? Como el amor, la paz, esas son cosas que me preocupan más y que me interesan más en mi vida. Y lo que yo desearía es poder encontrar una región en Cuba, ¿me entiendes? En la que yo, después de cierto tiempo aquí, después de unos cuantos años, después de como yo les dije a ustedes, poder arreglarme, poder retirarme, ¿me entiendes? La tierra, encontrar mi espacio y vivir mi vida tranquilo, ¿me entiendes? Porque, por lo menos yo no sé en la ciudad donde ustedes vivían, pero hasta aquí arriba el nivel estoy súper loco. Y yo no vivo en la ciudad, yo no vivo en la ciudad. Esto aquí fuera de la ciudad y esto es súper loco. Es un corretaje a las 24 del día, corre para aquí, corre para allá, siempre es un drama, siempre, siempre es algo. Hay que tener dinero siempre a las 24 del día. ¿Quién es que no tiene dinero? Está jodido. Esto no es Cuba, que si no tiene dinero tú, que se yo que hace cuándo y con el vecino y que tú inventes y que pille prestado. No, mío, aquí hay que luchar, hay que tener dinero a las 24 del día. Y son tales de que yo no estoy para llegar a los 50 y los 60, ¿me entiendes? Y estable que, que se yo, que si para los taxis, que si esto o si lo otro, estoy para relajarme, cabrero. Estoy para aprovechar mi juventud ahora que estoy joven fuerte, sano. Meterla al sistema, ¿me entiendes? Con la mayor fuerza que pueda. Agarrar la mayor cantidad de cosas que pueda. Tratar de, ¿me entiendes?, organizar mi historia e ir tumbando. Porque esto no tiene comparación, ¿me entiendes?, con... Esto no tiene comparación con el mundo que uno puede disfrutar y con toda la tranquilidad y que uno puede tener, ¿me entiendes? Encontrando una mujer que lo quiera a uno, encontrando ese espacio que uno necesita. Y vivir hasta cada dos caminos. La pelona a uno. Relajarse. Y disfrutar la vida, cabrero. Porque eso es lo que hay que hacer. Todo no puede ser. Preocupación. Todo no puede ser. Correcorre. Todo no puede ser. Trabajo. Todo no puede ser. Lo que se vive aquí, que las 24 horas al día, si tú vas a ser, no... En este país no te ponen para las cosas. Y si no realmente te ocupas tú de ti, te chupan la sangre con un tubo. Te clavan un tubo aquí mismo. Y te chupan la sangre y te dejan seco. Te dejan seco porque aquí te quieren exprimir, te quieren sacar hasta la última gota. Te la sacan normal. Con el sistema del lado de allá, hay muchas cosas, ¿me entiendes? Para decir verdad, el lado de allá ahora mismo con la crisis económica que hay, a nivel mundial. Nadie se quedó en la calle. ¿Cuánta gente aquí no ha perdido su casa? ¿Cuánta gente aquí porque perdió el empleo? Toda la vida, la que están acostumbradas, todas las cosas a las que están acostumbradas, se fue a la basura. Y ahora tienen que vivir en la calle o tienen que vivir en otro lugar. Están en el invento y una pila de gente sufriendo, gente que no puede aguantar la situación. Que se suicidan porque no saben qué van a hacer esas cosas. No suceden en Cuba a pesar de la situación que exista, ¿me entiendes? La gente sigue en su misma luchita, la gente sigue en su misma mecánica, la gente sigue en su vida, ¿me entiendes? Y las cosas aquí están malas, yo sé que allá están peor. Pero de cierto punto de vista, allá sabe eso, allá tiene sus ventajas. Y esto aquí tiene sus ventajas y sus desventajas también. Es como todo, ¿me entiendes? Entonces, como es lo como yo digo, hay que decir versados que se lo pongan. A mí me cuadra, ¿me entiendes? En ciertas cosas al lado de allá y me cuadra en ciertas cosas al lado de acá. Estoy para meterme en mi mecánica, en ciertas cosas al lado de allá y en ciertas cosas al lado de aquí. Y para eso es para lo que estoy yo. Entonces, no piensen de que yo hablo por la gran mayoría de los cubanos. Hablo por mí. Por mí. En algunos aspectos sí hablo por el resto de los cubanos. Pero por otras, hablo por mi experiencia y por lo que yo siento y por la manera en la que yo veo las cosas. A mi punto de vista y lo que yo quisiera hacer. No quiere decir que mi plan o lo que yo piense vaya a aplicarle a todo el mundo de la misma manera, ¿me entiendes? Pero nada, cabrero. Hay que ir a cubitas y hay que darle un giro, ¿me entiendes? A la tierra, a ver cómo están las cosas. Porque no quiero perderme, ¿me entiendes? No quiero que mis ojos se pierdan. Lo que mucha gente ha podido ver y ha podido disfrutar y ha podido gozar, ¿me entiendes? Estoy para eso. Estoy para rolarme en esa historia y para pasarla bien y para relajarme y para gozar también. Porque la vida no puede ser sacrificio nada más y malos momentos nada más. Y dolores de cabeza nada más. Entonces, eso era algo que quería decir. Estoy para meterme en una gira por oriente. Meterme en una gira por oriente por allá y perderme unos cuantos meses por oriente por allá. A tomar plus y a descargar con esa gente, ¿me entiendes? Y a meterme en una conga loca esa y normal y a tomar alcohol y a gozar. Estoy para eso. Estoy para eso. Estoy para eso. No voy a cuba, estoy para eso. A meterme por y para allá por oriente. Cuando no hay nada, cuando no hay civilización ni nada, pues voy para allá. 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 Entonces, eso es lo único que quería compartir con ustedes. Tremenda muela como siempre. Ustedes me conocen a mí. Nada, voy a terminar aquí de descargarles esta historia. Y espero que estén bien. Que hayan pasado un buen día los padres. El día a él. Y de que vengan a darse la vuelta por aquí cada vez que quieran. Para que me vean a mí aquí y esas cosas. No estoy haciendo tantos videos como hacía antes. Porque estaba preocupado estudiando para el examen ese. El examen no se acaba todavía. Tengo la segunda parte el sábado que viene. Y espero salir mejor que en la primera. Así que por favor. Envíenme su buena suerte y toda su fuerza. Para ver si puedo matar a esta talla. Una vez por todas. Y salgo de esto y ya. Y puedo moverme. En mi camino hacia el triunfo. Que eso es lo que todo el mundo viene percibiendo en este país. Cuídense. Espero de que. Los planes y las cosas que tengo se les den caer. De corazón de verdad. Y nada. Nos vemos por aquí. No hay más nada. Chao.